Alejandro Pérez, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, indicó que los resultados de este nuevo juicio de llevarse a cabo serán los mismos. Se dará un fallo de no culpabilidad debido a que hubo manipulación en las pruebas digitales, testimoniales, documentales, entre ellos el supuesto testigo protegido. Y recordemos que uno de los testigos estrellas del Ministerio Público de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Urbanizada, el jefe de informática forense Rivera Cáiz, incluso interpuso una denuncia penal por supuesto hostigamiento y seguimiento ilegal por parte del entonces jefe del Consejo de Seguridad. Escuchemos a Alejandro Pérez, abogado de Ricardo Martinelli. ¿El resultado de un nuevo juicio va a ser igual? Con esas pruebas chimbas, no van a condenarlo y el resultado va a ser igual. Ricardo Martinelli va a salir absuelto porque no hay nada en el expediente. Y acuérdate que nos vamos con el mismo expediente, con las mismas pruebas. No hay nada en el expediente que lo vincula. Por el contrario, lo que hay son una serie de informaciones de que los peritos fueron amenazados, presionados, los testigos fueron amenazados y presionados sobre todo los del Consejo de Seguridad. Y aquí se va a saber muchas cosas más si volvemos a un nuevo juicio. Y fíjate lo que te digo, yo no sé si van a atreverse a volver a ir algunos testigos que fueron a mentir. Así que el pueblo panameño está tranquilo. Ricardo Martinelli va a ganar nuevamente en un nuevo juicio y no solamente eso. Va a ser candidato a la presidencia y a partir del 2024 va a ser presidente de la República. Ricardo Martinelli. Más de 30 testigos presenciaron, fueron citados a este juicio que duró más de cinco meses y concluyó a inicio del mes de agosto del 2019. En ese entonces fue citado por alguna de las partes del proceso conocido como pinchazos. Él es presidente, ahora es presidente de la República, Juan Carlos Varela. La defensa de Ricardo Martinelli ha dicho que se le va a solicitar al Tribunal de Juicio de darse nuevamente este acto judicial que se ha citado Juan Carlos Varela y por supuesto al ahora ex jefe del Consejo de Seguridad, el señor Rolando López. Más detalles en el noticiero estelar de las seis de la tarde. Yo soy Linda Brand.